Hola amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia guatemala pues hoy les cuento que hoy estamos en un bonito día pues les digo que hoy estamos ya ya viene el invierno me pueden escuchar ya estaba tronando está un poco nublado y espero que estén bien y leslie acaba de venir de pintar unas casitas y pues yo estaba aquí mostrándoles aquí está el río hoy está algo bajito el río algo bajito miren qué bonita la pocita que está ahí la verdad que está muy bonito el día porque también el nuevo muchacho que acaba de venir a trabajar este está dejando bien limpio y pues así es como está el clima ahorita amigo ahí está el negro miren como ustedes pueden ver también hay unos dos hay limones chiquitos como si va a dar como si va a dar limones pues ahí está el negro y estoy esperando marianita que venga para que también los salude hola amiguitos hoy estamos en un nuevo vídeo ahorita estamos con el nuevo vídeo estamos algo aburridos no te siguen ajá estamos un poquito aburridos y pues les quiero contar que aquí hay bananas verdad guaito sí y ya que ahorita están enocheciendo ya casi no podemos jugar ajá guaito me puedes ir a hacer favor de prender el foco de aquí y pues como pueden ver ahí hay foco para que ustedes puedan ver otro 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 poquito más claro porque ya está oscureciendo ahí viene marianita mariana ahí viene la mariana salude hola amiguitos ¿cómo están? quiero mucho y hoy estamos en un gran vídeo de la familia de guatemala ¿y ahorita qué? ¿de qué ha habido? ahorita les estoy enseñando aquí a ellos que ya está más limpio porque el nuevo señor que acaba de contratar al don ron y pues está dejando bien limpio va marian la mariana como siempre bailando bueno vamos a ir a ver qué está haciendo don ron y y bueno y pues les voy a enseñar que está haciendo don ron acaban de como les dije acaban de venir de pintar unas casitas y pues saludan don ron Edna hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia de guatemala de la familia de la familia de guatemala bueno pues la verdad que hoy venimos cansados hoy venimos con Lesslie a pintar allá al proyecto de nueva york todavía tengo mis manos así pero vine a editar un vídeo aquí de la familia que es el que vamos a subir ahorita después de que termine de grabar Edna y pues también nos gusta apoyar mucho a Edna porque pues ella nos ha contado que a ella le encanta mucho grabar vídeos y pues nosotros no le quitamos el impulso verdad entonces por nosotros está bien verdad que ella haga lo que a ella le gusta ¿verdad Edna? que aprenda porque le gusta mucho todo esto y ya que ella le gusta pues hay que apoyarla no es nada malo es algo bueno entonces ella nos apoya bastante y les quiero contar algo con qué me recibió con qué me recibió Romito hoy con una gran comida que sabe cocinar el patojo siempre la cocina con una ¿eso qué es? ensalada miren mucho es puro hermano ya picante quiero ver mami quiero ver mami quiero ver yo quiero ahora no pueden comer los niños no mami quiero ver mami yo quiero te va a encantar mira la cámara pues para ver si te va a gustar o no cuida el ronico no le va a salir sin agua va a cerrar los lobos no 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 que no Dani si cerrar no espérate no 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 bueno bueno Dani ya sabe que es mira la cámara está rico ahora el Dani espérate Marena ya los lobos está bueno a ver vamos a probar hueito un poquito hueito hueito un poquito no se tiene cuidado con las pepitas que tiene mucha pepita mucha bueno 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 ¿cómo puedes hacer esto así? está bueno va no pues aquí ya me están esperando con los deberes con las quejas con los chismes con los chismes digo yo de todo va Rony después de que venimos de trabajar sí después de que venimos de trabajar aquí nos espera el Dani la Mariana que fíjate que esto hizo el Dani fíjate que esto hizo la Mariana igual Ronito también tiene algunas de sus quejas que no hizo su tarea que salió que no exacto tiene examen de mañana y mañana bueno Dani sí mañana martes Eric sí lo que pasa es que Ronito todavía tiene clase cibre y las trocas se le llaman él va un día sí un día no lunes martes no miércoles sí jueves no el viernes sí cambio Dani y Marianita van todos los días entonces ya me estaban esperando y me estaban van a llamar porque necesitaba venirles a decir que van a estudiar entonces pues al venirme ya seguimos aquí con nuestro trabajo de nuestro hogar tanto Roni como yo y pues aquí estamos esperando poder estudiar está bueno no está bueno pero es cara está bien ácido ¿puedo probar? no a mí no me gusta a Roni no le gusta hacer con Nacho con Nacho pero Nacho no le tiene no me gusta ¿qué me recuerda así? no me he cortado que lleve fruta así pero solo así no muy ácido muy no sé no me gusta a mí también no me gusta la granizada de limón solo a veces esta comida lleva palitos palitos elotitos y Nacho su ingrediente especial bastante limón y sal mi chile mi chile está bueno ustedes pero no van a aparecer café de chile mami no me muestra estoy dando cena así es como nos reciben aquí de todos los días Valeria después de su trabajo bueno amigos pues hemos llegado al final del video les agradecemos bastante por siempre esperar los videos de la familia de Guatemala gracias también por comentar también por apoyar a Edna que ella también le gusta hacer muchos videos con Mariana como lo dijimos en un principio y también quiere que le enseñemos a editar pues ya le dije a Ronito que le enseñe a editar a Edna porque a ella le gusta a Edna si entonces pues aquí nos apoyamos entre todos y nos vemos en una próxima después de él ayúdame amigos que Dios los bendiga y hasta la próxima es mi cara ya toda la garganta me da ya cuídense mucho y no se los olviden suscribirse darle like y darle click a la campanita así que hasta la próxima adiós no se olviden suscribirse darle like y comentar adiós amigos espero que estén bien y hasta la próxima adiós 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 adiós